Lo dijo en la primera hora. Quiero empezar el comentario del día de hoy agradeciendo la hospitalidad, la gentileza. Quiero hacer este agradecimiento público a los colegas del Colegio de Periodistas de Zamora Chinchipe. Estuve por allá, fue un viaje relámpago, les cuento. El viernes en la tarde fui hasta Catamayo, en la provincia de Loja, y de allí, pues, viaje más o menos, un poquito más de dos horas, pasando Loja, llegando hasta Zamora, la capital de Zamora Chinchipe, donde tuvimos el viernes en la noche un conversatorio con un grupo de colegas del sur de la patria, que integran justamente, que hacen comunicación, tanto a nivel de periodismo, cuanto a nivel de comunicación organizacional, gubernamental, en algunas instituciones, allí en la provincia de Zamora. Y un poquito la idea era tener este conversatorio, este acercamiento, repensar un poco el oficio de lo que está pasando con esta crisis, que yo insisto, hay una crisis evidente de los medios de comunicación y una crisis de credibilidad de la prensa, siempre yo he mencionado aquello, y los esfuerzos que, claro, se busca para poder sacar a este oficio de esa crisis, repensarnos, ser autocríticos, etcétera. Así que fue una charla muy interesante, la que tuvimos con los colegas allá en la provincia de Zamora Chinchipe, así que les quiero enviar un abrazo, sobre todo a Paul Ortiz, el actual presidente del Colegio de Periodistas de Zamora Chinchipe, que tiene una serie de ideas para buscar la profesionalización y la excelencia, la mejora continua del periodismo allá en esa región, pues, y por supuesto agradecido por esta invitación a la señora esposa también de Paul, que realmente se portaron a la altura. Y al día siguiente, pues, de Zamora hasta el Pangui, más o menos una hora y media de viaje, recorriendo justamente la carretera, en el Pangui tuve la oportunidad de participar de la séptima feria provincial del cacao, organizada por el gobierno de la provincia de Zamora Chinchipe, un agradecimiento además por la generosa invitación a la prefecta Carla Reategui, vamos a difundir en primera plano una entrevista que tuvimos con ella justamente en estas horas. Y muy interesante, ¿no?, la manera como Zamora Chinchipe ha sido la cuna del cacao, allá en la zona de Palanda, ¿no?, hablando justamente de la importancia de potenciar la actividad agrícola en la provincia de Zamora Chinchipe, pero esto no puede dejar de ir de la mano con, por ejemplo, la necesidad de que tenga buenas vías. La destrucción de la troncada amazónica es esclamorosa. La carretera que enlaza Loja con Zamora, que son algo así como 60 kilómetros, tiene tramos que están destrozados. Y resulta increíble, tomando en cuenta que la riqueza minera, hablamos del oro y del cobre, salen de Zamora Chinchipe, tienen que llegar a Loja y luego toman la carretera, al llegar a Catamayo, toman la carretera hasta la provincia del oro para llegar a Puerto Bolívar y generar las exportaciones. O sea, es inentendible cómo una carretera de ese nivel, en una provincia que además está generando riqueza, no tenga la posibilidad de que esos recursos puedan servir para por lo menos otorgar mantenimiento a esa vía. Y por supuesto, está transitable, pero también tiene tramos en los cuales falta atención en la carretera de Zamora hasta el Pangui. Del Pangui me dirigí hasta Cuenca ayer, el sábado. Y por ejemplo, todo lo que sale de Zamora, se va hasta Morona-Santiago y de Morona-Santiago hasta el límite provincial con Azoy. Lo que es Morona-Santiago, la carretera, desde la zona de Gualaquiza hasta el límite provincial con Azoy, está totalmente destrozada. Pero claro, no le paran bola a ese tipo de carreteras. Una cosa tremenda, una cosa de locos lo que pasa con la red vial de nuestro país. Entiendo que el argumento, y nos lo dijo acá Roberto Luque hace algunas semanas que estuvo por acá, es que no hay plática y se está buscando financiamiento a asistencia internacional. Pero lo que está pasando con las carreteras es horroroso. Ayer también María Dolores Miño posteaba algo que vengo denunciando desde hace más de dos años. Tenemos el calamitoso estado de la carretera que enlaza Quirindé con Esmeraldas. 90 kilómetros de los cuales la mitad son de terror. ¡De terror! No sé cómo quieren activar el turismo en Esmeraldas con unas carreteras en pésimas condiciones donde, por ejemplo, en la noche es imposible transitar por el riesgo de que uno se pueda caer en un orificio, en un orame, en una cosa de locos. Pero bueno, quería contarles justamente esto. Destrozada, abandonada, la troncal amazónica, fui testigo de aquello, un llamado para las autoridades. Es lo que le queda a uno, ¿no? Lo que le queda a uno, utilizar el micrófono y hacer este llamado para evidenciar lo que uno mismo ve. No me lo contaron, sino que yo pude ver. Estuve allí, ¿no? Acá le envío un abrazo a Pilar Quito. Gracias. Pilar que anda por Loja, que también nos saluda a propósito de la visita que generamos a la provincia de Zamora, Chinchipe. Bueno, a ver, vamos a hablar de algunos temas que nos ha dejado el fin de semana. Finalmente, y esas son las cosas de las cuales el país poco o nada discute. El país va a seguir sin superintendente de bancos. En este país que se ha acostumbrado a la transitocracia, que es un término que utilizamos con el Andrés Reliche, la transitocracia. En este país nos hemos acostumbrado a los encargos. En este país se ha cotidianizado el encargo. Yo les decía lo que había pasado con la Defensoría Pública, ¿no? Tuvimos un defensor encargado seis años, desde el 2018 hasta el 2024. Seis años que es el mismo tiempo que dura el defensor público titular. Tuvimos un encargado durante seis años. Hoy quiero contarles que no tenemos superintendente de bancos desde hace dos años. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Tenemos una superintendencia encargada. Una locura. Y aquí en este país nadie se escandaliza. Por supuesto esos temas van de la mano con los intereses que puede tener la clase política o el poder político de turno. Porque si no nos interesa, simplemente dejan las cosas como están. Cuando les interesa y sea apuraditos, que mandan la terna, que no sé qué, que lleven adelante el proceso. Pero cuando no les interesa, aquí no pasa nada. Pero lo de la superintendencia de bancos es una cosa clamorosa. El organismo que tiene que encargarse de regular y controlar a las instituciones del sistema financiero ecuatoriano. Dos años. Más de dos años sin superintendente de bancos titular. Y vamos a seguir, no sé hasta cuándo, porque esto se va a prolongar más tiempo. Se va a prolongar más meses. Porque resulta que el superintendente de bancos designado, el economista Roberto Romero Bonbúfal, ha decidido no aceptar la designación tras un controversial y extenso proceso llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El economista Romero envió la semana anterior una comunicación a la Asamblea Nacional en donde declina, es decir, no acepta la designación y pone argumentos absolutamente lógicos que creo que deberían invitar si este país fuese un país medianamente serio. Los argumentos que escribe el economista Roberto Romero deberían ser materia de una reflexión sobre lo que ocurre en la República y cómo en este país afecta la ausencia de institucionalidad seria. Entonces, emite una carta que fue dirigida tanto al presidente de la República para conocimiento del jefe de Estado. Cuanto al presidente de la Asamblea Nacional porque el presidente de la Asamblea Nacional es el que convoca a la sesión para posesión y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque es el organismo nominado. Entonces, él hace en la primera parte de su exposición una mirada a la resolución a través de la cual él originalmente el 2 de diciembre del 2022 él fue designado como superintendente y cómo y esto ya lo dice en la segunda página a partir de su designación él tenía que haber sido posesionado inmediatamente por la Asamblea Nacional Asamblea que se hizo la loca perdón que lo diga de esta manera pues se hicieron los locos ya la asamblea presidida por el doctor Virgilio Zaguisela se hizo la loca hicieron una convocatoria para posesionarlo luego no hubo quóron y luego la Asamblea resulta que desconoció la designación y empezó un largo camino en donde el siguiente Consejo de Participación Ciudadana no el actual sino el último del periodo anterior aquel integrado por suplentes de los suplentes de los suplentes anuló la designación todo un desastre y él por ejemplo en la última parte dice que esto es interesante hay una parte no es la última parte es en la segunda página una parte importante el proceso de designación y posesión se vio envuelto en un entuerto jurídico y político ocasionado por la destitución de autoridades interposición de acciones de garantías constitucionales la declaración de nulidades de resoluciones entre otros mecanismos y artimañas jurídicas totalmente ajenas a quien suscribe esto producto de pugnas ajenas a los intereses y necesidades del pueblo ecuatoriano lo que ha generado que transcurran dos años sin que la superintendencia de bancos cuente con un titular que vigile por los derechos de los usuarios el sistema financiero y bancario dice Roberto Romero mi actitud de buena fe me ha mantenido distante de cualquier accionar que ahonde en división y controversia que en nada aportan al país ya ha sido la ley y el tiempo los que han dilucidado la legitimidad y legalidad de mi designación miren ustedes con fecha treinta de junio se me convocó a la posesión como superintendente de bancos la posesión debía ser la semana anterior Roberto Romero pidió un diferimiento y finalmente la sesión ha sido convocada para mañana pero él ya envió ya envió la misiva con el desestimiento correspondiente dice resaltando que han transcurrido veinte meses veinte meses desde que Roberto Romero lo pusieron como cabeza de la terna enviada por el entonces presidente Guillermo Lazo tiempo valiosísimo que pudo ser aplicado en un proyecto de mejora continua de vigilancia y de supervisión del sistema bancario hagamos una mirada retrospectiva a lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo si me di el trabajo un poquito de revisar la historia porque para poder generar siempre los comentarios uno trata de buscar argumentos Roberto Romero encabezó la terna remitida al consejo de participación ciudadana y control social por el entonces presidente Guillermo Lazo el 6 de agosto del 2022 se suponía que su designación debía poner punto final un extenso litigio jurídico con una altísima carga política pero vamos más atrás vamos al 22 de febrero del 2022 cuando el pleno de la asamblea nacional mediante juicio político resolvió la censura y destitución del entonces superintendente de bancos Ruth Arregui por incumplimiento de funciones pasó marzo llegó abril el 12 de abril del 2022 el entonces presidente Guillermo Lazo remite al consejo de participación ciudadana y control social una terna para reemplazar a la censura de destituir a Ruth Arregui esa terna estuvo integrada por Rosa Matilde Guerrero Murgaitio quien estaba encargada de la superintendencia o sea era la superintendenta subrogante Raúl González Carrión ojo con ese nombre que terminó convertidos en el personaje de la polémica y Dores Estefanía Padilla Suquilanda pasó abril mayo junio llegamos al 20 de julio el consejo de participación ciudadana y control social había descalificado las postulaciones de las candidatas Rosa Matilde Guerrero y Doris Estefanía Padilla y nombró a Raúl González Carrión el segundo de la terna como superintendente de bancos hay que recordar y hacer una mirada a lo que ocurrió en aquel tiempo porque claro como este país tiene memoria corta no se acuerda o solamente se acuerda lo que conviene pero resulta que terminaba siendo insólito que el propio ejecutivo haya desconocido la designación del señor González Carrión pese a que el señor González Carrión estaba como segundo en la terna que envió el propio ejecutivo es una locura el presidente envía una lista de candidatos por lo general cuando se envía una terna las autoridades aspiran a que el primero de la terna sea el ungido pero este proceso en particular nos invitó a reflexionar sobre el hecho de que el segundo y el tercero de las ternas suelen ser relleno y en este caso claro la pregunta era ¿el aso no se enteró de que a quien había puesto segundo en la terna? es que era una cosa insólita que el presidente de la república desconozca al integrante de su propia terna porque si es una terna cualquiera de los tres podía ser elegido con base al cumplimiento de los requisitos y un proceso que lleva adelante el consejo de participación ciudadana y control social ¿se acuerdan ustedes del famoso audio del entonces consejero presidencial Aparicio Caicedo? ya nadie se acuerda donde se escuchaba que le presionaba a González Carrión para que decline que el presidente no te quiere en el cargo ¿se acuerdan? y por supuesto el señor González tratando obviamente de agarrarse con uñas y dientes del cargo pero son cosas que aquí en este país pasan de agache porque aquí hemos perdido lamentablemente no hemos no todos yo no he perdido pero buena parte del país ha perdido la capacidad de asombro pero aquí nos asombramos solamente de lo que conviene nos asombramos de que mencionen a Carolina Jaume en una declaración y todo el mundo se tapa la boca ¿se acuerdan de esa imagen en la audiencia? pero no se sorprenden de esto no se asustan de esto de la manera como un presidente de la república desconocía el nombramiento de una persona que él mismo propuso o del famoso audio donde su consejero presidencial le presionaba para que desista de asumir el cargo son cosas que han pasado en este país de agache luego pasa que el 28 de julio del 2022 una ciudadana presentó una acción de protección contra la designación de González la ciudadana Michelle Guerra el 1 de agosto del 2022 la jueza de San Brondón Larisa Ibarra que se hizo famosa por algunos temas entre esos este acogió la acción de protección y anuló la designación de Raúl González el 1 de agosto acuérdense ustedes que González fue posesionado por la asamblea nacional que ya vamos a revisar el 1 de agosto la jueza de San Brondón acogió la acción de protección y anuló la designación de González 5 días después el 6 de agosto el presidente Lazo envió una nueva terna con base en esta resolución de la jueza que dijo vean no es posible la designación de González y la anulo el 6 de agosto envió una nueva terna integrada por Roberto José Romero Monbúfal Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas Clare 5 días después el 11 de agosto del 2022 con 70 votos a favor de la mayoría de esa época liderada por el presidente de la asamblea con otras fuerzas políticas resuelven resuelven posesionar a Raúl González lo hicieron de forma telemática ¿se acuerdan? como nuevo superintendente de bancos y desacatar el fallo de la jueza Larisa Ibarra González brindó juramento de forma telemática cuatro días después el 14 de agosto el gobierno del Aso desconoció la designación y la posesión de González y ordenó a la policía nacional que impida su ingreso a las dependencias de la superintendencia de bancos en Quito y Guayaquil ¿se acuerdan? una noche cuando blindaron el edificio de la superintendencia de bancos en Quito y también las instalaciones en Guayaquil con miembros de la policía nacional para evitar que González asuma y ojo ya habían emitido en la superintendencia la acción de personal con el correspondiente nombramiento del señor González que luego tuvieron que anular a nivel interno lo que pasa es que aquí la memoria es corta pasó septiembre octubre llegamos al dieciocho de noviembre del dos mil veintidós la asamblea mediante juicio político censuré destituyó a cuatro de los siete consejeros del consejo de participación ciudadana Hernán Ulloa Doñez María Fernanda Rebaeneira Cusco Ibera Estupiñán y Francisco Bravo Francisco Bravo era el consejero que cuando designaron Hernán Ulloa había pasado ahí una ortiga en el asiento de la presidencia para tratar de quitar la mala vibra ¿se acuerdan? eso pasó el dieciocho de noviembre cuatro días después ya censurados pues los consejeros del consejo de participación ciudadana otro juez el juez de la concordia Ángel Lindao aceptó una acción de protección y dictó medidas cautelares para suspender los efectos jurídicos de la censura y destitución de los cuatro vocales quienes regresaron de inmediato a sus cargos usted es todo este desastre ¿no? llegamos al tres de diciembre el consejo de participación ciudadana y control social designó a Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos pero ese mismo día la asamblea desconoció dicha designación y se negó a posicionar al funcionario y hay algunas notas sobre eso ¿no? aquí tengo a la mano una nota del comercio la asamblea nacional desconoció el tres de diciembre la polémica designación del superintendente de bancos nombrado por integrantes del consejo ciudadano destituidos por el mismo legislativo el legislativo también insistió en rechazar el fallo del juez Ángel Lindao que el pasado veintitrés de noviembre aceptó una medida cautelar para dejar sin efecto la destitución de cuatro integrantes del consejo de participación ciudadana y control social luego hubo una nueva convocatoria y resulta que no hubo corum para analizar el tema y finalmente posicionar a Roberto Romero estamos hablando de diciembre del dos mil veintidós pasó todo el dos mil veintitrés pero antes llegamos al diez de marzo del dos mil veintitrés dos meses antes de terminar funciones el anterior consejo de participación ciudadana el que estuvo integrado por suplentes de los suplentes de los suplentes acuérdense ustedes que luego de que se dejase en efecto la censura de destitución de los consejeros del consejo de participación ciudadana de los cuatro por la vía de juicio político y regresaron a sus cargos la corte constitucional en enero del año pasado emitió una resolución una sentencia mediante la cual destituyó a todo el consejo de participación ciudadana por incumplimiento de funciones y por desacatar una sentencia que les obligaba a designar al nuevo presidente del consejo de la judicatura estaban tratando de patear la designación lo más posible porque claro la expectativa era que el presidente Lazo gane la consulta popular del año pasado y si ganaba el presidente Lazo la consulta popular del año pasado por supuesto que el la idea era que los los encargados de varias instituciones se queden por lo menos dos años en el cargo entonces se buscaba que el doctor Fausto Murillo se quede dos años más en el consejo de la judicatura así fue pues entonces no contaban con la decisión de la corte constitucional pero el consejo de participación se harán integrando por los suplentes de los suplentes de los suplentes a las tres de la madrugada del diez de marzo con una mayoría de ese organismo anuló la designación de Roberto Romero como primera autoridad de la superintendencia de bancos tres de la mañana sesión virtual con cuatro votos de los siete consejeros y el tema quedó ahí hasta que finalmente el actual consejo de participación ciudadana y control social casi un año después el diecisiete de mayo anula la resolución que a su vez anuló la designación de Roberto Romero y ratifica la designación de Roberto Romero he hecho una mirada retrospectiva de todo este barullo por el cual el superintendente de bancos designado dicen vean saben que estoy harto de esto y doy un paso al costado yo estoy tranquilo con mi vida privada tengo mis actividades profesionales tengo otros derroteros en mi vida y eso justamente señala Roberto Romero en su carta a través de la cual declina seguir en el cargo él dice por ejemplo en concordancia con mi propio espíritu de buscar espacios que me permitan construir proyectos y actividades positivas para el país he asumido nuevos retos por personales y profesionales que me piden asumir tan alta dignidad y al final dice presento mi desistimiento formal a la designación como primera autoridad de la superintendencia de bancos aquí puede haber cualquier tipo de interpretaciones sobre esta decisión del economista Romero saben como la veo yo como la veo yo me parece que es un gesto de decencia es un gesto que va en sintonía con lo que puede y debe ser un profesional y es una pena que haya personas que vienen del sector privado y que además han tenido experiencia en el sector público porque Roberto Romero ha tenido experiencia en el sector público antes fue el presidente de la CONAFIPS de la Corporación de Finanzas Populares pero es por este tipo de situaciones en donde la política mete sus garras o la clase política cierto segmento de la clase política mete sus garras e impiden que gente que puede aportar con sus conocimientos en la cosa pública desistan de participar de aquello justamente por este tipo de situaciones entonces no tiene sentido que una persona que fue designada hace más de año y medio recién la quieran posicionar saben que ahí queda la cosa dice y saben que va a pasar ahora ahora lo que tiene que pasar es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le tiene que notificar al presidente oficialmente y el presidente de la república tiene que enviar una nueva terna y de aquí serán por lo menos tres meses más y seguiremos teniendo superintendenta entiendo porque hay una superintendente encargada en este momento así nomás es lo que pasa acá en el Ecuador acá por ejemplo dice Andrés recordando el pasaje que yo les decía insólito de la designación inicial Lazo desconoció a los personajes que envían una terna el actual presidente desconoce a su ministra de energía y la acusa de Ivoquod y desconoce a su propia vicepresidente y la envía a Israel este país es absurdistán y tenemos un montón de ejemplos pero este de la superintendencia de bancos es un ejemplo clamoroso de lo que pasa en el Ecuador en un país que no tiene institucionalidad en un país que se presta para hacer el asmerreír en un país en el cual lamentablemente hay un segmento de la sociedad que no se escandaliza que probablemente lo que yo les estoy diciendo no les importa estamos hablando de un organismo que tiene un interés superrelativo porque es el organismo de regulación y de control del sistema bancario pongámonos serios la carta de la persona designada que desiste de asumir el cargo debería ser un caso de estudio para evaluar la situación institucional de la república dos años sin superintendente de bancos titular una designación que ha estado marcada por la polémica por la controversia y por cierto por el abuso del derecho por el abuso de las acciones de protección con jueces el juez de la concordia la jueza de San Borondón aquí hay abogados que se ponen bravos cuando digo eso pero aquí no tiene sentido que cuando las cosas ocurren en Quito se vayan a Manglaralto se vayan a Limón Indanza se vayan a San Lorenzo se vayan a Montecristi o cuando las cosas pasan en Guayaquil se van a Palanda se van a Alpangui o qué sé yo se buscan sitios recónditos alejados para que desde allí se emitan acciones de protección es lo que pasa en el Ecuador de ratos cuando ve lee una de estas cosas uno pierde la esperanza de que las cosas puedan cambiar en serio otra vez no perdamos la capacidad de crítica frente a ese tipo de cosas yo les echo una mirada retrospectiva para que se den cuenta como la designación del superintendente de bancos ha sido manoseada manoseada por el poder político de turno y lo que pasó en 2022 siendo la sopresidente de la república y teniendo la asamblea liderada por Vigilo Saquicela es de vergüenza de vergüenza no perdamos esa mirada crítica querida audiencia 7 con 8 cierro el comentario correspondiente a la jornada del día de hoy pase no tenga miedo por favor venga tome asiento a mi lado te tiene que dar las menciones ya lo tengo Álvaro Marchante que está con nosotros en espera vamos a analizar las cifras de comunicaliza que fueron presentadas la semana anterior creo que va a ser interesante para el análisis las cifras de calificación del presidente y de intención de voto frente todavía a la ausencia de definiciones de algunas orientaciones políticas analizamos ya mismo primera plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias las noticias las noticias